buenas y bienvenidos a una nueva noticia de hecho en el chanel amigos vamos a hablar en esta ocasión de mila ximénez y es que mila ximénez preocupaba hoy con unas imágenes donde la hemos visto saliendo a comer con unos amigos la hemos visto muy débil y sigue estaba caminando pero tenemos que decir que costaba mucho que caminase ya que lo hacía pasos muy cortos y apoyada por supuesto a un amigo tenemos que decir que mila ximénez ha empezado un nuevo tratamiento todo el mundo pensaba que mila iba a volver antes a televisión todo el mundo pensaba que mila ximénez iba a tardar menos que esa garra esa fuerza ese ímpetu que tenía le iba a hacer poder en este caso con ese cáncer de una manera pues a lo mejor un poquito más rápida pero tenemos que decir que no ha sido así tenemos que decir que mila aún sigue pasito a pasito poco a poco y que hoy le hemos visto que salía a comer por cierto con belén roo y en este caso pues mila iba prácticamente pues como hemos dicho que casi no podía caminar iba con un semblante muy pero que muy serio y la verdad es que nosotros no nos gusta ver así a mila sus compañeros dicen que está estupenda nosotros por supuesto que no lo dudamos aunque las imágenes no lo parecían pero sí que es verdad que imaginamos que dentro de la gravedad cuando nos dicen que está estupenda es porque poco a poco pues está mejorando y poco a poco va a más sabemos que mila está deseando volver al trabajo que si no puede o no ha vuelto el trabajo aún será por el simple hecho de que estará muy débil porque sabemos que ya la mínima de cambio está deseando ponerse en la televisión pues porque como ella ha dicho en últimas ocasiones a mí el trabajar me da vida a mí el venir aquí me da vida el estar todos los días con mi polémica enfrentar a mis compañeros a hablar mis cosas a mí todo esto me da mucha pero que mucha vida por eso es por lo que sabemos que cuando mila no ha vuelto ni aún es porque algo pasa ella ha estado mal ha estado prácticamente un mes en la cama acostada es normal que ahora le cueste caminar es lo más normal del mundo cuando una persona está mucho tiempo de una postura y más acostado pues que luego le vuelva a costar incorporarse pero bueno sea como sea a nosotros nos ha encantado ver a mila por la calle paseándose disfrutando de una comida con los amigos de una manera o de otra seguro que mila enseguida la veremos en los platos y volveremos a ver a esa mina que da tanta garra y que ahora muy bien nos hubiera venido ese testimonio sobre rocío carrasco y sobre rocío flores porque sabemos que mila ha sido siempre fiel defensora de antonio david y de seguro que ahora su opinión nos hubiese valido para mucho y nosotros como ya sabéis que aquí en choni chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa gracias por ver el video